hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos una clase bastante corta donde vamos a estar explicando qué es el stop loss y cómo podemos utilizarlo el stop loss es bastante útil es muy importante que nosotros lo utilicemos un stop loss es una orden que se crea en el broker y esta orden nos va a permitir establecer un nivel máximo de pérdidas cuando el precio alcanza el nivel donde se encuentra el stop loss entonces se activa la orden para cerrar la operativa entonces el stop loss va a determinar la cantidad de dinero que estamos dispuestos a perder en caso de que nuestro análisis salga mal y el precio se mueva en nuestra contra como podemos darnos cuenta el stop loss es una especie de freno de emergencia debido a esto es altamente recomendable que todos usemos stop loss ya que el precio como ustedes saben puede fluctuar de un lado hacia el otro y puede tener movimientos muy rápidos y en una de esas fluctuaciones el precio se puede mover mucho en nuestra contra y eso dejarnos pérdidas muy grandes entonces por ese motivo es importante que protejamos nuestro capital utilizando un stop loss es importante señalar que muchos inversores ya saben los inversores son los que mantienen sus operaciones abiertas por meses o por años pues muchos inversores no usan un stop loss y esto es debido a que su exposición al riesgo es baja o bien tienen grandes sumas de dinero y pueden arriesgar bastante dinero sin embargo los day traders que somos los que operamos todos los días y buscamos movimientos cortos del precio pues los day traders necesitamos tener sí o sí un stop loss porque nosotros trabajamos con apalancamiento y nuestra exposición al riesgo es demasiado alta las fluctuaciones del mercado a nosotros que hacemos trading todos los días pueden afectarnos mucho más que alguien que hace inversiones a largo plazo entonces por eso nosotros estamos expuestos a un riesgo mayor en conclusión todos deberíamos de utilizar un stop loss ya seamos novatos intermedios e incluso avanzados sí o sí tenemos que utilizar un stop loss para así poder nosotros proteger nuestro capital y evitar perderlo por movimientos muy rápidos del precio o por cometer errores al momento de estar analizando incluso también nos sirve para cuando nosotros dejamos de ser disciplinados y nos dejamos llevar por las emociones queremos vengarnos del mercado y para evitar perder más dinero de lo necesario pues usamos un stop loss sin el stop loss lo más probable es perder mucho dinero bueno ya hemos visto en palabras que el stop loss en resumen nos sirve para limitar las pérdidas durante una operación ahora vamos a mostrar un ejemplo con dibujos porque considero que es mucho más fácil comprenderlo de esta manera imaginemos que estas líneas representan el gráfico y el precio podemos imaginar que el precio entonces se encontraba subiendo haciendo impulsos máximos y mínimos cada vez más altos entonces vamos en una tendencia alcista a lo mejor aquí en este momento nuestra estrategia o la acción del precio que estamos leyendo nos dice que es válido realizar una compra acá en este punto vamos a entrar en una compra esperando que el precio siga subiendo y cuando llegue más alto vamos a tomar beneficios vamos a ganar dinero entonces ahí podemos ingresar en una compra si compramos aquí y el precio sube nosotros ganamos dinero pero si en lugar de que el precio suba el precio empieza a bajar nosotros vamos a empezar a perder dinero el problema es que si el precio se va en nuestra contra puede bajar demasiado no sabemos hasta dónde puede llegar y eso puede ocasionarnos pérdidas pérdidas muy grandes entonces es importante que establezcamos un stop loss para limitar esas pérdidas imaginemos que entramos en una compra en este punto nuestro análisis nos indica que el precio puede subir y llegar a este nivel donde se encuentra la línea celeste si el precio llega ahí estaríamos ganando 200 dólares aquí voy a hacer una pausa en este momento no estoy explicando cómo calcular los pips cómo calcular la ganancia o el porcentaje eso lo vamos a dejar para otro vídeo de lo contrario nos vamos a enredar con la teoría así que lo que voy a hacer es explicarlo de esta manera porque considero que es mucho más fácil de comprender y después vamos a ir viendo los demás temas para que también puedan comprenderlos de manera fácil continuando habíamos dicho que aquí en este punto podríamos obtener beneficios y si el precio llega a subir hasta ahí a lo mejor nuestros beneficios son de 200 dólares pero qué es lo que pasa si por alguna razón el precio no sigue subiendo a lo mejor hicimos un mal análisis a lo mejor en ese momento el mercado cambió de contexto y ahora en lugar de subir va a intentar revertir el precio llega a este punto y empieza a bajar perfecto empezamos a perder dinero cuando el precio pasa por debajo de donde hicimos la compra o sea esa caja de color verde y el precio sigue bajando seguimos perdiendo y perdiendo dinero si nosotros no estamos dispuestos a tener una pérdida muy grande entonces tenemos que salir de la operación en algún momento y para eso nos sirve el stop loss en este ejemplo el trader ha elegido arriesgar lo mismo que va a ganar es decir va a arriesgar 200 dólares y en el mejor de los casos va a ganar 200 dólares obviamente esto ya depende de tu estrategia por ejemplo en ocasiones podemos arriesgar 200 para hacer 400 500 600 eso al final depende de la estrategia aquí lo importante es que hemos establecido nuestro límite de pérdida porque a lo mejor si perdemos más de este dinero nuestra gestión de riesgo nos indica que tenemos que detenernos o a lo mejor si perdemos más de este dinero en una sola operativa ya no podremos hacer más operaciones entonces es importante que establezcamos ese límite de pérdida por lo tanto aquí esta línea roja representa el stop loss yo voy a colocar el stop loss en una zona que considere importante y en caso que el precio se vaya en mi contra y pase esa zona significa que el contexto está cambiando a lo mejor ahora va a bajar en forma de canal o a lo mejor va a formar el doble techo va a continuar bajando y va a hacer un movimiento así y se va a ir hasta abajo entonces si el precio pasa de un nivel que yo considero importante allí voy a activar mi stop loss y en este caso por ejemplo si el precio se va hacia abajo y llega a esa área pues simplemente se estaría cerrando la operativa con pérdidas así es como vamos a utilizar un stop loss en el caso de hacer compras ahora imaginemos que no tengo un stop loss que no coloque el stop loss aquí y que el precio en lugar de subir se ha ido hacia abajo y empiezo a perder dinero empieza a perder dinero de pronto cuando el precio llega a donde tengo esta línea de color rojo pues resulta que ya he perdido 400 dólares he perdido más del doble de lo que estoy arriesgando por lo tanto aquí en este momento ya tengo un mal riesgo beneficios estoy arriesgando dos veces lo que planeo ganar y para poder ser rentable con una estrategia así como esta tengo que ser demasiado efectivo por lo tanto en este momento estoy aplicando una mala gestión y estoy perdiendo bastante dinero entonces por ejemplo si el precio llega a esta línea puedo perder 400 dólares pero qué pasa si no tenemos este stop loss de emergencia qué pasa si simplemente no colocamos ningún stop loss y simplemente lo pensamos el stop loss está en mi mente y voy a pensar que si el precio se va en mi contra 200 dólares pues ahí salgo de la operación o el stop loss está en mi mente yo voy a pensar que si el precio se va a menos 400 dólares pues ahí cierro mi operación entonces eso sería un stop loss mental lo cual también es un riesgo muy muy alto por qué razón es un riesgo muy alto porque imaginemos que el precio ya se fue para abajo y ya perdí los 200 que yo había estipulado mentalmente en un principio pero yo creo que a lo mejor el precio se iba a intentar subir de nuevo entonces simplemente dejo corriendo la operación y la operación en lugar de subir se sigue yendo en mi contra y sigo perdiendo más y más dinero ahora resulta que ya perdí 400 pero como el stop loss está en mi mente yo digo no no ahora voy a esperar a que el precio vuelva a subir un poco más y a lo mejor me voy con una pérdida de 200 pero no de 400 y al final lo que pasa es que el precio nunca subió a donde esperábamos y simplemente se dedica a bajar y a bajar y a bajar y esa pérdida de 400 pasa a ser una pérdida de 600 800 de mil y al final terminamos perdiendo todo el dinero entonces es por ese motivo que es preferible que usemos un stop loss para limitar nuestras pérdidas en caso que algo salga mal esto también lo podemos utilizar cuando estamos haciendo ventas en el mercado por ejemplo imaginemos que venimos aquí en una tendencia bajista y que nuestro análisis nos indica que el precio va a continuar bajando esperamos que el precio llegue a este nivel donde está la línea azul y si el precio llega ahí pues estaría siendo 200 dólares pero si el precio en lugar de seguir bajando se va en mi contra y llega aquí donde tengo la línea roja que sería mi stop loss entonces estaría perdiendo 200 dólares porque coloco el stop loss en este punto pues a lo mejor porque si el precio pasa de ese nivel el contexto estaría cambiando y ahora tal vez tengo un doble suelo y yo no quiero quedarme atrapado en un doble suelo porque es una señal de compra entonces prefiero salir con pérdidas en este punto y así es como yo utilizo mi freno de emergencia o mi stop loss en el mejor de los casos claro está el precio se va a mi favor y logro salir con beneficio pero en el peor de los casos el precio se va a mi contra y es importante que limite las pérdidas por ejemplo si en lugar de colocar el stop loss aquí en este punto yo lo tengo mentalmente y el precio se empieza a ir en mi contra y yo digo no aquí el precio subió pero ahora va a volver a bajar para sacarme en break even y eso no pasa simplemente sigue subiendo y yo digo aunque ahora llegó a este punto pues a lo mejor el precio después de tocar esa resistencia se va a dedicar a bajar y a lo mejor logro salir en break even es un stop loss mental pero no el precio simplemente sigue subiendo y cuando me doy cuenta ya he perdido mucho mucho dinero mucho más de lo que yo estoy dispuesto a arriesgar entonces un stop loss mental no nos sirve tiene que ser un stop loss que nosotros estemos colocando en el gráfico ya que eso nos ayuda a limitar esas pérdidas como ya lo he dicho antes y es algo que me gusta decirlo es nuestro freno de emergencia para evitar que perdamos más dinero del necesario ahora vamos a ver cómo definir un stop loss ya que hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos definirlo en primer lugar vamos a ver lo que es la definición por dinero o por porcentaje de riesgo esto que quiere decir que por ejemplo si yo en cada una de mis operativas tengo estipulado arriesgar 200 dólares pues en ese caso mi stop loss está definido por dinero pero a lo mejor en lugar de usar 200 dólares yo tengo planeado utilizar el 2% de mi cuenta yo planeo ganar un 2% si el precio va a mi favor o planeo perder un 2% en caso de que todo salga mal entonces si esta es la situación yo voy a estar definiendo mi stop loss con un porcentaje de riesgo aquí en este ejemplo pues sería el 2% y pues dependiendo del tamaño de nuestra cuenta pues así va a ser ese porcentaje pero representado en cantidad de dinero esta es una de las formas más comunes para definir el stop loss y como ya sabemos es por el dinero o por el porcentaje de riesgo pero también tenemos otra forma bastante utilizada para poder definir un stop loss y esto es según la estrategia es esto que voy a explicar aquí simplemente es un ejemplo no es ninguna estrategia de trading simplemente lo voy a mencionar como un ejemplo imaginemos que hay una estrategia que funciona así que nosotros leemos los impulsos y los retrocesos contamos cuántos llevan y que el precio regrese a hacer un testeo al último soporte resistencia y que tan pronto el precio reaccione a ese soporte resistencia como lo dice aquí pues nosotros ejecutamos una compra esa sería la estrategia ahora la estrategia también nos dice que el stop loss debe de ir a la mitad de todo este gran impulso que el stop loss va a ir al 50% eso es algo que nos diría la estrategia entonces nosotros vamos a definir nuestro stop loss por la estrategia entonces si la estrategia me dice ok que lo coloque al 50% pues voy a medir dónde es el 50% y ahí voy a colocar mi stop loss basado en la estrategia y lo mismo para el take profit o la toma de beneficios sería basada en la estrategia la mayoría de estrategias que encontramos por internet o la mayoría de estrategias que son bastante utilizadas tienen recomendaciones para colocar el stop loss así que estas suelen variar dependiendo de la estrategia esa sería una buena opción pero a continuación vamos a ver mi opción favorita que es la que yo utilizo cuando estoy haciendo trading clásico y mi opción favorita es definir el stop loss con ayuda de la acción del precio eso quiere decir que nos vamos a apoyar en la estructura y en los máximos y mínimos del mercado de nuevo regresamos al ejemplo imaginemos que aquí vamos a ejecutar una compra esperando que el precio llegue mucho más lejos y así salir con beneficios pues ahora que ejecutamos nuestra compra aquí vamos a pensar en dónde debe de ir el stop loss yo podría colocarlo acá en este punto en caso de que el precio baje de esa zona pues se me estaría formando un doble techo yo podría colocarlo allí en ese nivel sin embargo no es recomendable porque el stop loss estaría muy pegado al punto de entrada y qué es lo que pasa que eso se conoce como un stop loss angosto eso significa que es fácil para el precio fluctuar para sacarnos en stop loss y luego moverse a nuestro favor entonces por ese motivo es importante que utilicemos un stop loss adecuado si vamos a utilizar la acción del precio vamos a buscar la estructura una estructura que nos represente un máximo o un mínimo en este caso por ejemplo este de aquí sería el último mínimo importante porque el precio subió con mucha fuerza de ese punto y aparte ha cerrado encima del máximo de las velas previas este de aquí es un buen punto para colocar un stop loss apoyado con la acción del precio por lo tanto de esta manera estaremos definiendo la pérdida ayudados con esa estructura en caso que el precio se vaya a nuestro favor pues salimos con beneficios o en caso que el precio se vaya en nuestra contra y llega a activar nuestro stop loss pues nos corresponde salir con pérdidas también es importante que identifiquemos que durante esos movimientos pues el contexto cambia a lo mejor ahora la tendencia es bajista y el precio continúa su movimiento hacia abajo por eso es importante que programemos la salida de emergencia en caso que todo salga mal o en caso que cometamos algún error entonces en ese caso estaríamos estableciendo el stop loss por un mínimo y con la ayuda de la estructura también otra forma de verlo es que si el precio baja y pasa a ese nivel pues a lo mejor ya no vamos en una tendencia alcista a lo mejor ahora el precio va a empezar a intentar revertir entonces es por eso que con ayuda de la acción del precio podemos determinar un buen lugar para colocar el stop loss porque sabemos que si el precio pasa de ahí el contexto está cambiando muy bien traders vamos a dejar por acá esta corta clase donde hemos aprendido qué es un stop loss y hemos aprendido a definir el stop loss según nuestras preferencias por dinero por porcentaje de riesgo por estrategia o mi favorita por acción del precio más adelante voy a estarles explicando mucha más información sobre el uso del stop loss ya que hay algunas reglas muy importantes para colocar el stop loss con ayuda de acción del precio y así evitar quedarnos atrapados en esos movimientos que van directo a buscar el stop loss y que después se mueven a nuestro favor entonces en una próxima clase voy a estarles explicando cómo usar la acción del precio para encontrar stop loss en nuestras operativas y les voy a estar dejando también algunos tips adicionales al respecto antes de finalizar el vídeo voy a hacer un paréntesis porque sé que algunos también esperan a que les explique cómo colocar un stop loss en la plataforma que están utilizando pues en realidad debo de decirles que existen muchas muchas plataformas y no puedo hacer un vídeo por cada una de ellas así que mi recomendación es que hagas tu búsqueda en youtube estoy muy seguro que ya existen tutoriales al respecto por ejemplo si tú usas la plataforma mt4 metatrader 4 pues simplemente buscas en youtube cómo colocar un stop loss en metatrader 4 que a lo mejor tú usas la plataforma de de binance entonces lo mismo buscas en internet cómo colocar un stop loss en binance ya que por lo general toda esa información ya la tenemos disponible muy bien traders ahora sí los dejo por acá ya saben cualquier duda cualquier consulta pueden dejar en los comentarios yo los veo en un próximo vídeo cuídense traders nos vemos en el próximo vídeo